Tienes veinte años, ¿quién diría? Tus ojos preciosos me van a dejar, ábrelos y mira, mira la tristeza, que dejas en torno de tanta ansiedad. Todo te lo llevas, vida mía, tus ojos, tus besos, tus sueños de amor, de aquella promesa que abriera la herida, te lleva sangrando en mi corazón. Mírame mi bien, amiga, tú no debes irte sin hablar. Mírame mi bien, cuando te hacía, cuando me decías no te de olvidar. Háblame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar, antes que te alejes y que el frío envuelva la sombra de la eternidad. Mírame, despierta vida mía, tú no debes irte sin hablar. Mírame mi bien, como lo hacías, cuando me decías no te de olvidar. Mírame, despierta vida mía, tú no debes irte sin hablar. Mírame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar, antes que te alejes y que el frío envuelva la sombra de la eternidad. Mírame, levanta la cima y que el frío envuelva la sombra de la eternidad. Mírame, despierta vida mía, tú no debes irte sin hablar. Mírame, despierta vida mía, tú no debes irte sin hablar. Ojalá que pasemos linda noche Vamos a recordar también a una figura del chamamé Que me ha regalado esas primeras canciones que escuché alguna vez Dice así Y me fui por la bajada vieja Donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra Con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río Acariciándome el corazón Río, río mío, mío Dame sueños Dame que quiero vivir Posa beña linda, pequeña flor De emburucullar Te llevo en la sangre con tu misterio Tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos De otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros Tu parpita, río, río, mío, mío Dame sueños, dame que quiero soñar La barranca de los pescadores La barranca de los pescadores No hay el cama, no hay el cama, no tal El perfume que en la noche enciende Mi posada llena de azar Pero todo vuelve con tu imagen Y la tierra comienza a cantar La barranca de los pescadores Vengo de otras tierras, de otros caminos De otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros Tu parpita, río, río, mío, mío Dame sueños, dame que quiero soñar Río, 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 mío, mío Dame sueños, dame que quiero soñar Muchas gracias Ahora me quiero dar un gustazo muy grande, muy especial Realmente me invade la emoción, la alegría De compartir con gente tan culta Tan talentosa, tan fenómenos Tan necesarios para esta cultura Cuando estaba repasando el repertorio de hoy Me llegó un llamado de un amigazo Que ya hoy es un amigo Y que me dijo Estamos acá, vamos a tocar algo Sí, qué lindo Sería un sueño cumplido Y vamos a invitarlos a ellos Que son una página muy importante Del Chamamé Para mí Tienen más de 40 años de vida Y vamos a darle un aplauso Julio Cáceres, Nico Cáceres ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Pensé que con tu sonrisa ya me bastaba Porque veía en tu cara el amanecer Porque con vos nunca tuve mañanas tristes Y habían días nublados mirándote Pensé que con tus dos ojos no tenía de sobra Porque mirándome en ellos me reencontré Y pude mirar la vida con ojos limpios Y pude amar como nunca jamás amé Que no me digan ahora Y en este tiempo Que no hay invierno en corrientes Que sobra sol Si mi alma tiembla de frío Y está llorando Sobre la ausencia, muchacha De tu calor ¿Qué voy a hacer con mis ojos? Que no creen que te has ido Si viven humedecidos de soledad ¿Qué voy a hacer con mis manos? Que buscan desconsoladas La presencia enamorada De tu piel que ya no está ¿Qué voy a hacer con mi alma? Que ya no quiere la vida Si es una calandria herida Mi corazón Ahora solo me queda Como aprendí en mis corrientes Y sangrarme dulcemente En una triste canción Me dijeron que la vida Solo es vida si hay amor Yo te juro que mi vida Respira si no estás de vos Corrientes no tiene infierno Pero junio te llevó Y yo me muero de frío Sobre tu ausencia de amor Pero dame amor Las cosas que me dictan la razón Que todo lo borra el tiempo Que nadie muere de amor Perdóname y si es posible Dame esta soledad Quiero mirarme en tus ojos Para volver a soñar ¿Qué voy a hacer con mi alma? Que ya no quiere la vida Si es una calandria herida Mi corazón Mi corazón Ahora solo me queda Como aprendí en mis corrientes Y sangrarme dulcemente En una triste canción Me dijeron que la vida Solo es vida si hay amor Yo te juro que mi vida Respira si no estás de vos Corrientes no tiene infierno Pero junio te llevó Y yo me muero de frío Sobre tu ausencia de amor Sobre tu ausencia de amor Gracias por estar acá Gracias por estar acá Bueno Vamos a hacer esta canción Que es muy especial también Una de los primeros chamamés Que se nos ocurrió escribir Hace muchos años Y hoy tenemos el orgullo De hacerlo en su fiesta Viejo pescador de Paraná La hija hacia abajo A la hija hacia abajo La hija hacia abajo Mientras la luna salpica de brillo hacia el Paraná, la canoa como un niño se acuna sobre el río. La luna temblorosa lo ve dormir, y entre el saucebal la virilisa le silba un chamamé. Con los pies dentro del río, como cuando eras niño. Viejo pescador, el agua se va, y en la correntada tu alma se irá, a pescar los sueños con tu espiné. Viejo pescador, te fuiste a dormir, besando tus pies el camalotar, con el vaivén gris de la soledad, envuelto de peces del Paraná. Con los pies dentro del río, como cuando eras niño. Con los pies dentro del río, como cuando eras niño. Con los pies dentro del río, como cuando eras niño. a ser hermano del río. Dicen que cuando muere un pescador, los dorados pican y se aparecen en bendición. Que haya peces en el río, para que no sufra el niño Viejo pescador, el agua se va, y en la correntada tu alma se irá A pescar los sueños con tu espinel Viejo pescador, te fuiste a dormir, besando tus pies el camaleta Con el vaivén gris de la soledad, envuelto de peces del Paraná Con los pies dentro del río, como cuando eras miñón Muchísimas gracias, Corrientes La noche es larga, gracias a Dios, maravillosa de muchos artistas Vamos a ir acercándonos al final con esta canción que vamos a versionar A ver qué les parece, a ver, acordeón amigo, vamos con ese punteo A ver Universo paralelo, a ver Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la cocción Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tanta fuerza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que lo que es como tu cuento Eres el centro de los ojos Mi universo paralelo Me obligo a no gritar Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo ¡Arriba! Está la versión cuarteta Un plomo no iba a estar la versión chaval Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la cocción Pero sé bien que ni me prestas atención ¡Arriba! ¡Arriba! Me daría tanta fuerza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que lo que esté por completo Eres el centro del costo Mi universo paralelo Me obligo a no gritar Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Eres el centro del costo Mi universo paralelo Mi universo paralelo Me obligo a no gritar 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 Mi universo paralelo Mi universo paralelo Fuerte el aplauso para Pablo Ventos Gracias amigo Gracias Corrientes Ahí está Pablito Ventos saludando a Nahuel Y la gente que está pidiendo otra, una más Querido Nahuel Penisi 15.000 personas en el Cocomarola te están aplaudiendo Y la Virgencita de Itatí te está protegiendo a tu derecha Me quiero despedir de este anfiteatro, de este lugar, cantando con ustedes, con el corazón De esas canciones que me han emocionado tanto del día que la escuché Por su historia, por lo que significa A ver si Corrientes me ayuda A ver Cuando me vaya para siempre de este mundo Al alejarme de mis seres tan queridos Cantamos todos, a ver Solo un deseo al Dios supremo yo le pido Un imposible Un imposible Pero sé que es tan profundo Que se transforme Que se transforme En un día Para que en días, para que en días calurosos de verano Bajo mis sombras descanse mi paisano Como una posta que lo ocupe quien la quiera A ver Corrientes, chamame Que los purices con sus rondas me cercarán Y los que se aman cumpliendo una promesa A ver, dejen, dejen su estar Y aunque me duela Con cuchillos me tallarán ¿Y cuándo? Y cuando croce mi madera Un carpintero En vez de muebles Se dedique a hacer guitarras Para estar junto a mis amigos En las barras Con acordeonas sin rasguear Llámame ceros ¡Apucay! Mi Corrientes querido Te agradezco dando su corazón Su espíritu de chamame Su amor Por la música litoraleña Patrimonio de la humanidad El chamame Siempre estará con nosotros Y cantamos Y dicen Que los purines Con sus rondas me cercarán A ver ustedes Y los que se aman Mierda es una promesa Ustedes, ustedes Dejen Y aunque me duela Y aunque me duela Con cuchillos me tallarán ¡Oh! Y cuando croce mi madera Un carpintero En vez de muebles Se dedique a hacer guitarras Para estar junto a mis amigos En las barras Con acordeonas sin rasguear Con acordeonas sin rasguear Llámame ceros Gracias corrientes Con acordeonas sin rasguear Llámame ceros Llámame ceros Buenas noches Muchas, muchas gracias Vaya gusto 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 Gracias a todos Corrientes Una noche triunfal En Corrientes Para Nahuel Feliz La gente se está poniendo De pie Nahuel Para saludarte Para ovacionarte Con todo cariño Y aquí Nahuel Con su mirada del alma También agradeciendo Desde Osvaldo Sosa Cordero Están pidiendo una más El vuelo sale mañana A 9 y media Hacemos tiempo Tenemos No sé si ustedes quieren otra o no Hacemos otra Gracias Nahuel Pero antes de hacer esta canción que viene Me van a regalar Y tomen aire Tomen aire Tomen agua Le estoy dando tiempo El mejor zapucai de la noche A la una A las dos Y a las tres Gracias Corrientes querido Gracias Soy de la orilla brava Del agua turbia Y la correntada Que baja hermosa Por su barrosa Profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo remonta Vuelo en el Paraná Tengo el color del río Y su misma voz En mi canto sigo El agua mansa Y su suave danza En el corazón Pero a veces oscura Va turbulenta en la ciega hondura Y se hace brillo en este cuchillo De pescador A ver Corrientes A ver Corrientes Cómo es No nos abandones Gracias Chango querido También por estar del otro lado Vuelo en el Paraná Vuelo en el Paraná Vuelo en el Paraná No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno no piensa Más que en morir Agua del río vien Llévate pronto este llanto lejos que está aclarando Y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre la cama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa Y allí descansa echa un remanso mi propia piel Agua de mil colores, ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella mientras voy baleando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes no nos abandone Mielos espineles, déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir ¡Viva el chaname! ¡Viva el chaname! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos por favor!